Muy buenas tardes y bienvenidos a este acto literario... ...que celebramos nuevamente en este lugar siempre tan agradable... ...que es la Biblioteca Municipal... ...y como siempre y además es justo agradecer a todos los que habéis venido... ...y más hoy, que la tarde se ha puesto un poco durilla... ...pero bueno, como estamos acostumbrados y siempre nos gusta... ...es un placer estar con vosotros. Nuestra protagonista de esta tarde no es la primera vez que se acerca hasta aquí... ...a presentar una obra suya, ya que el libro que vamos a conocer hoy... ...no es nada más y nada menos que su cuarta novela, que se dice muy pronto... ...además es una novela que tiene un recorrido ya bastante largo... ...se presentó allá por el mes de mayo del año pasado en Huelva... ...y ha recorrido ya Madrid y la Cristina Punta Umbría... ...y hoy recala aquí en Bollullos. Lorena Bogado nos trae recién salido del horno, como se suele decir... ...su nuevo trabajo literario que lleva por título... ...No puedo ir contra mi destino y que es una continuación, una segunda parte... ...de su tercera novela que llevaba por título Ahora elijo mi propio camino. Por cercanía y gratos recuerdos es para mí quizás más especial estar esta tarde aquí... ...pudiendo presentar este libro, ya que el hecho de que sus abuelos fueran vecinos... ...me permitió conocerla desde pequeña en las innumerables visitas que hacía a su casa, a su familia... ...y ver cómo ha ido creciendo desde la niña que yo recuerdo a la mujer que está hoy con nosotros. Si hay algo en Lorena que he estado pensando esta tarde y que ha puesto en valor... ...yo creo que a lo largo de toda su vida, sobre todo en estos tiempos de tanta relatividad... ...en los que vivimos, es una palabra que podría definirla como escritora o creo que simplemente como persona. A ella y a su entorno, la palabra que yo he rescatado es la palabra de esfuerzo. Ese, junto a las ganas que tiene de vivir, es el tesoro que Lorena nos regala en cada libro. Su estilo literario, que está en contacto y progreso, atesora, como digo, cuatro títulos. Y hago una breve reseña, rapidísimamente, porque creo que la protagonista es ella. En su primera novela, se tituló Llegó el amanecer a mi vida... ...y nos presentaba y hacía una reflexión en voz alta de lo que había sido su desarrollo vital hasta ese momento. Posteriormente, en su segundo libro, titulado Cartas al aire, cambió radicalmente de estilo... ...pasó de la novela a la poesía y en ella plasmó todos sus sentimientos y vivencias... ...de una época irrepetible como es la juventud. En su tercer trabajo, volvió de nuevo a la novela y bajo el título que anteriormente he comentado... ...Ahora elijo mi destino, pues nos narraba la historia de una chica que se ve envuelta... ...en diferentes situaciones tan inesperadas que les hace cambiar la percepción de muchas cosas... ...que tenía asumida en un principio como dogmas absolutos. Así que con este antecedente, en esta novela que hoy vamos a conocer, les puedo asegurar que no se van a aburrir mucho... ...con la historia de Marina, que es la protagonista de No puedo ir contra mi destino. Nos acompaña en la mesa nuestra concejala de Cultura, Lidia, Lorena por supuesto, Marta... ...que va a dar voz a lo que Lorena nos quiere contar esta tarde y, bueno, pues otra de las protagonistas... ...importantísimas de la vida de Lorena que todo el mundo conocemos, que es Loli, que es su madre. Así que, Lidia, tuya es la palabra. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque, bueno, creo que hoy la protagonista, como bien ha dicho, es Lorena y su familia. Yo simplemente quiero daros la bienvenida a la gente que os habéis acercado hasta esta humilde biblioteca... ...que con tanto trabajo y tanto cariño, nuestra bibliotecaria Merchi García pone todo su empeño... ...en que sigamos funcionando y sigamos trabajando por la cultura de nuestro pueblo. Bienvenidos y esperamos que disfrutéis de nuestras instalaciones y de la fabulosa compañía de nuestra amiga Lorena... ...que aquí en Boyuyo la queremos muchísimo, ella lo sabe y su familia también. Bien, es evidente la apuesta que esta concejalía hace por la literatura. Llevamos un año y medio presentando diferentes libros a lo largo de este año y medio... ...y hoy ponemos, yo creo, un broche de oro con la segunda vez que Lorena nos acompaña. La primera vez, recuerdo, que nos trajo a nuestro querido y amado Manuel Carrasco. La verdad es que yo desde entonces soy amiga suya íntima porque cumplió... ...ella hizo que yo cumpliera uno de mis sueños. Y la verdad es que yo siempre se lo agradeceré, ¿verdad Lorena? Que lo pasamos de lujo. Y bueno, yo quiero destacar en esta ocasión no solo la apuesta de la literatura... ...quiero agradecerle a Lorena no solo el hecho de que ser mujer hoy en día, como sabemos, no es fácil. Ser escritora aún menos, pero si además tiene la dificultad que tiene Lorena, es una muestra y un ejemplo más de esa lucha. Y yo creo que lo que tenemos que poner en valor hoy aquí es darle las gracias a Lorena... ...no solo por seguir creando literatura para que todos nosotros podamos seguir disfrutando de ella... ...sino además darle las gracias por mostrarnos que no existen los límites. Y eso es algo para estar todos muy satisfechos y muy orgullosos de ella. Por lo tanto, yo solo tengo palabras de agradecimiento para ti. Gracias por seguir regalándonos literatura. Gracias. Bueno, voy a pasar a leer lo que mi prima ha escrito para mostrar o comunicar lo que ella siente por estar aquí con nosotros. Bueno, comienzo. Buenas tardes. Antes de nada me presento. Nací en Huelva, aunque una parte de mis raíces son bolluieras. Una negligencia médica me produjo una parálisis cerebral. Mi niñez fue muy dura, pues no me afectaba. No quería tener una vida así. Pero gracias a mi madre, que me habló con sinceridad, vi que no podía seguir así. Que la vida hay que vivirla como viene y que tenemos que luchar por lo que queremos. Hoy me encuentro en mi pueblo. Desde pequeña he paseado por tus calles y he vivido momentos muy buenos con mi familia. He vivido de su feria, a veces de sus carnavales. Y sobre todo, no me quiero perder ningún año la salida y procesión de la patrona, nuestra señora de las Mercedes. También estoy feliz porque uno de los premios que tengo me lo dieron aquí, el premio Boyullos Joven. Para mí fue muy especial. Cuando terminé mis estudios de informática y puericultura, y como siempre me gustó escribir, me decidí a contar mi vida. Quería que las gentes supiesen de mí. De por estar en silla de ruedas no somos menos. Tenemos sueños e inquietudes como cualquier otra persona. Y a este libro le puse por título Llegó el amanecer a mi vida. Porque así me sentí, había salido del pozo donde estaba, vi un amanecer. Cuando lo terminé y vi sus frutos, me pregunté, ¿por qué no seguir escribiendo? Y así fue. Porque me puse con un segundo libro, en el que plasmé sentimientos y momentos vividos del día a día y lo titulé Cartas al aire. Y seguí escribiendo, porque vi que me servía para evadirme. Mi tercer libro es una novela, La vida de una chica. Este libro se llama Ahora elijo mi propio camino. En este libro quedó un final en el aire. Y los que lo leyeron me dijeron, ¿por qué no seguía la vida de Marina? Que es la protagonista de mi tercer libro. Así que me animé e hice una segunda parte. Que es el libro que estoy presentando hoy aquí. Cuyo título es, No puedo ir en contra de mi destino. Sigo escribiendo porque es lo que me gusta y es lo que quiero llegar a ser. Una buena escritora. Antes de terminar, quiero dar las gracias a mi tía Pepi. Por moverse para que yo pueda presentar mi libro en Bollullos. A mi prima Marta, por ser mi voz. Al ayuntamiento, a la consejera de Cultura y a la biblioteca municipal, por cederme el sitio y, como no, a los que habéis querido acompañarme en este momento. Que, como he dicho, es muy especial. Bueno, yo voy a leer algo que he escrito porque si lo tengo que decir a fin de palabra no me sale como ella. He tenido que escribirlo. Bueno, adiós las gafas. Buenas tardes. Antes de nada, quiero darle las gracias por estar aquí acompañando a mi hija en esta tarde tan especial, por la presentación de su cuarto libro. Y en este lugar, nuestro pueblo. Estoy muy agradecida al ayuntamiento por hacer lo posible, a la biblioteca municipal. Y, como no, a mi hermana que se ha movido para que este sueño se haga posible. Mi hija, Dios te quitó libertad, pero te dio el mejor don, que es tu buen corazón, tu comportamiento, tu alegría por vivir, saber saltar una vida llena de obstáculos. Te amo, mi niña. Y aunque resulte pesada, siempre te lo diré. Ser feliz. Sigue luchando por tus sueños. Yo seguiré siendo tus pies y tus manos y muy orgullosa por ello. Porque te lo mereces y porque te deseo toda la felicidad del mundo. Tienes ya tu cuarto libro en la calle y vas por el quinto. Así que a seguir luchando por tus sueños. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora, para un poco conozcáis lo que es el libro, voy a leer un resumen que viene en la contraportada y un capítulo que ha elegido, un trocito del capítulo que ha elegido, pues para que sepáis de lo que va, para que si os gusta, pues podáis comprarlo. En la parte de contraportada dice que Marina es una joven empresaria que tiene a su cargo la agencia de modelos. Ahora elijo mi propio camino, emplazada en Droyo, donde vive en un piso compartido con un grupo de amigas de la infancia. Al año de llegar a la gran ciudad, proveniente de su pueblo natal, llamado Río, conoció a un fotógrafo joven y atractivo llamado Héctor, que trabajaba en la empresa de su amiga Susana. Ella se enamoró locamente, pero él conoció a otra chica y la abandonó. Desde entonces, hasta el presente de la novela, nuestra protagonista ha vivido al margen de las relaciones amorosas, hasta que un día, estando de tiendas con sus amigas en un centro comercial, el mismo Héctor apareció dispuesto a retomar el contacto con Marina, que, aunque no logre admitirlo, todavía sigue sintiendo por él. Paralelamente a esto, nuestra chica, en su trabajo, comienza a estrechar lazos más y más fuertes con un fotógrafo que trabaja para ella, Kevin. Además, uno de los modelos que comienza a trabajar para su agencia, Bruno, con ojos verdes que deslumbran a nuestra protagonista, comienza a sentirse atraído por ella y le pide una cita. En esta vorágine de relaciones se ve envuelto nuestro personaje en una trama en la que Lorena incluye un elemento clave en la novela y que está presente en el título, El destino, que será el elemento determinante que decida qué camino tomará Marina en ese triángulo amoroso en el que se ve envuelta. ¿Volverá con Héctor, el hombre que la hizo sentirse la mujer más especial del mundo, a pesar de la desconfianza que le tiene porque la abandonó en el pasado? ¿O conocerá en la humildad de su empleado Kevin y en el respeto y cariño que le infunde el verdadero amor? Quizás el apuesto Germán será quien tambalee los cimientos de la vida de Marina. Lorena Abogado nos resuelve este triángulo amoroso en un estilo sencillo, conciso y un final que sin duda estremece. Y voy a pasar a leer un trozo del capítulo tercero, ¿vale? Lo hemos ido a la mitad del libro. Dice, Amaneciendo con el sol entre los grandes pisos de la ciudad de Droy, Marina empezaba un nuevo día. Se dirigió al cuarto de baño para darse una ducha. Una vez duchada y vestida, se dirigió a la cocina para delitarse con un buen desayuno. Llegando a la cocina, vio que Susana estaba ya con su taza de café en mano. Ante lo cual, la periodista, con una voz agradable, empezó a dar los buenos días. Buenos días, amiga. ¿Cómo has dormido? Nuestra chica comenzó a preparar a su desayuno poniéndose un buen zumo de naranja, café y una tostada con mermelada. Contestó, Buenos días, Susana. He dormido bien, pero me he levantado un poco nerviosa. La periodista, sentada en un taburete alto de madera y delante de una mesita pegada a la pared, respondió inónicamente mientras terminaba su café con su dulce. ¡Qué raro! ¿Y eso a qué será debido? Nuestra chica, al percibir el tono con que le contestó su gran amiga, le miró de reojo. Hoy está graciosa mi Susana. Su amiga, riéndose, se acercó a donde estaba la fotógrafa para decirle que la entendía perfectamente. A ver, cariño, te entiendo. Sé por qué estás así, pero debes estar tranquila. Déjate llevar y ya está. Nuestra chica, mientras tomaba su desayuno, escuchaba con mucha atención. Está bien, Susana. Oye, eso no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Como siempre, puedes estar tranquila. Que una servidora no dirá absolutamente nada. Respondió Susana mientras ponía la taza y el plato en el lavavajillas, dispuesta a terminar de vestirse para ir a la revista. Nuestra chica también tenía que ponerse en marcha, ya que ese día tenía mucho trabajo que realizar. Esperando a su amiga en el salón, cogió su móvil y pudo fijarse que tenía un WhatsApp, de un número desconocido. Marina, intrigada por saber quién era, abrió el mensaje para leerlo. Buenos días, Marina. Soy Héctor y quería desearte una buena mañana. Nuestra chica, al saber que era Héctor, se alegró de que dedicase parte de su tiempo para darle los buenos días. No lo pudo evitar. Sus manos se pusieron a temblar, al igual que su corazón, que latía más rápido de lo habitual. En ese momento vio Marina que ya venía su amiga por el pasillo. Así que respiró hondo y actuó con normalidad. Y hasta aquí puedo leer, como el 1-2-3. La verdad es que, bueno, nos ha dejado un poquito ahí intrigados. No sé si sería prudente leer el libro completo porque la idea es que, bueno, está a la venta, lo compréis, lo disfrutéis en casa, lo leáis una vez. Los libros buenos se suelen leer más de una vez. Y yo me quedo tranquilo porque, bueno, como hay un quinto, yo ya directamente, no sé, pasándome por encima del ayuntamiento y todas estas cosas, yo creo que ya podemos hacer una invitación oficial a su presentación cuando lo termine tranquilamente. Así que, bueno, no sé si vosotros queréis contar, la madre que lo habrá vivido en primera persona, un poco cómo ha sido el proceso de realización, si ella, en fin, para que podamos visualizar un poco nosotros cómo hace ella la creación, en fin, la manera que tiene Lorena de trabajar. Bueno, el primer libro costó mucho hacer una persona, una escritora que no es conocida, ni nada, nadie. Entonces, fuimos nosotros las que lo sacamos y nosotros lo pusimos a la venta y nosotros nos movimos y todo. Ella, claro, tiene sus dificultades y ella escribe con la nariz, en la tablet, escribe con la nariz y ahí va escribiendo y va estupendamente. Bueno, el primer libro fue en el ordenador. Tiene un ratón especial con una bola grande y ese fue el primero. Pero ella quería una tablet y yo, como no le quito las ideas, porque ella tiene que hacer, buscarse las mañas, porque digo yo, en un ordenador se le puede conectar el ratón, pero en una tablet donde, pues, se la compré. Y ella corriendo buscó las mañas, se puso su teclado y ahí va la tablet. Y lo hace mejor que en el ordenador, con la nariz, su trabajo tiene, pero bueno, lo consigue. ¿Cuánto tiempo ha estado...? El primero, unos dos años, suele tardar tres, según lo inspira que esté, claro, porque cuando yo tengo que salir, ella me la tengo que llevar, no, como la persona que se puede quedar en su casa y yo tranquila, entonces cada vez que yo tengo que salir, me la tengo que llevar sí o sí. Entonces, se para más tiempo, no es la tranquilidad de decir, pues, yo hoy estoy inspirada, voy a estar todos los días aquí tranquila, que no, pero como yo la tengo que llevar conmigo a donde sea, pues... Yo, vamos, no te había dicho que te iba a hacer ninguna pregunta, pero yo como tengo un pequeño de alma así un poco... Voy a decir de periodista, ¿no? Lo digo con mucha prudencia, pero bueno, la... No, no, si quería hacerle otra pregunta a Loli. Sobre todo por la acogida en Madrid, ¿cómo ha sido la presentación en Madrid? Bueno, la presentación fue a través de una escritora de Madrid. Como ella está en las redes sociales, fue a presentar un libro suyo en Huelva, nosotros fuimos a verla, entonces le llevó el primer libro, se lo leyó de camino a Madrid y ya corriendo se puso en contacto con mi hija y ahí está, ahí la persigue y está en un contacto, vamos, tremendo. Entonces ella le dice que le hubiera, vamos, que le gustaba llevarla a Madrid y nos fuimos para allá, para Madrid a presentar a los cuatro. Estuvimos allí presentando a los cuatro, pero a través de la escritora, claro. Bueno, de todas maneras, el prólogo es de ella, ¿no? El prólogo de este libro es de la escritora esta, de Isma Chacón. Sí, es muy bonito lo que vivió, me encantó lo que estamos, lo podía haberle oído. Ya lo le era. Ya lo ha dicho Loli, pero ella es muy activa en las redes sociales, entonces, en fin, cualquier comentario sobre el libro, que supongo que le gusta. Sí, a ella le gusta. Y ella acepta críticas buenas y malas, porque dice que las malas también sirven para ir aprendiendo. Ella no es en una, sino en todas, creo, ¿no? Sí, Twitter, Instagram, todo, todo. Ella tiene todo. Para que la gente la conozca, ¿verdad? Yo no sé si queréis preguntarle algo, alguna curiosidad que tengáis, algo que queráis. Saber, yo he preguntado, ya digo, un poco poniendo entre la espada, porque tenía curiosidad de saber cómo era el proceso creativo a la hora de llevarlo a la práctica. Si eras tú la que le ayudaba o era ella autónomamente. Ella, yo la tablet, claro, se la pongo y demás, pero ella ahí se escribe, se pone, ella no, ella nada. Y ya después ya se pone a corregirlo, porque claro, una vez que termina tiene que corregirlo, los fallos, pero algunas palabras que a lo mejor son muy repetidas para que no la tome. Vamos, ya ella después ya se encarga también de repasarlo. ¿Cómo es? Yo lo leo cuando ya sale a la calle. No, ella no se lo da a nadie, por lo menos hasta ahora. Bueno, a ti, ah, bueno, eso no lo sabía yo. Tiene aquí la... Ah, pues está la prima. Que no lo sabía yo. Nada. Hablar ahora o callar para siempre. Hoy hemos descubierto, Marta. Pues Marta. Aquí está, aquí está. Ya sabes, corregí. Ya lo he leído, ya he escuchado algo. Ya me he visto algo. Ahora te la has escrito, ahora ya me he visto algo. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Y aquí tenéis a Lorena, el libro, y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.